El mestizaje en América Primero hablaremos sobre el mestizaje El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias Antiguamente el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial Es decir, la unión entre individuos de razas diferentes América es un ejemplo importante de mestizaje Pues debido al proceso de dominación y colonización del continente Indígenas, europeos y africanos produjeron distintas realidades culturales y sociales Producto de las uniones que proliferaron entre estos tres grupos La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas Una clasificación de personas dando su linaje Quienes eran sus progenitores y que lugar ocupaban en la sociedad de aquellos siglos Con la llegada de los españoles y posteriormente de los esclavos africanos La relativa exclusividad y unidad étnica y cultural del nuevo mundo quedó disuelta Y digo relativa porque lógicamente el colectivo humano que habitaba hasta entonces desconocido continente Era tan diverso como el que había en el viejo mundo Los indígenas eran la gran base poblacional de América Y por lo tanto eran la base del sistema económico y principalmente en el virreinato de la nueva España Los blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y económica Mientras que los indios tenían que trabajar y pagar un tributo a la corona Los esclavos solo vivían para trabajar La explotación de esa fuerza de trabajo era el principal objetivo de los colonizadores Que una persona fuera de una casta u otra en realidad no añadía ni quitaba derechos Pues más bien la posición económica y social era la determinante El mestizaje como aspecto negativo tuvo como origen la opresión de un gran número de personas En muchos de esos casos las indígenas fueron violadas o mantenidas en un estado de esclavitud Y sus hijos no eran reconocidos Aparte de que si ellos o los hombres también se iban a resistir Algo que decían los españoles estos los mataban La principal consecuencia positiva por su parte fue la lenta aparición de un nuevo grupo social en Latinoamérica Con el tiempo los mestizos se convirtieron en el grupo mayoritario en el continente americano Y gracias a todo esto conocemos a la América de hoy en día Gracias Gracias